Hello chicos, good morning, sean todos bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés Como ustedes saben es de mucho gusto, de mucho agrado encontrarnos por aquí nuevamente compartiendo nuestra clase So, tenemos el conocimiento que estas semanas ya son semanas finales del segundo trimestre Por lo tanto necesitamos estudiar más, las notas, más participación y todo ello Ok, so please, en lo siguiente vamos a tener mucha atención, mucho enfoque a nuestro nuevo tema Ok, that's it please, we're gonna start our new class of today So, cabe recordarles que la semana pasada estuvimos hablando de parte de nuestro cuerpo y seguimos hablando de ellos I have five senses, hoy ya hablamos de los cinco sentidos I have five senses, ok So, tengo cinco sentidos Write the name of each pig Write the name of each pig Ok, so, ¿qué nos dice por acá? Escribe el nombre de cada imagen So, acá tenemos los cinco sentidos Yes, which is hand, eyes, ears, mouth, nose Hand, eyes, ears, mouth, nose Ok, entonces, yo tengo acá todas estas palabras Yo voy a completar con cada uno de ellos Yo voy a completar todos los que están aquí Ok, voy a completar con ellos Hand, for example, hand Which one is hand? Hand goes here Eyes, where go eyes? Eyes go here Then we have ears Where goes here? Mouth, what is mood? Mouth goes here And nose goes here Ok, simple Ok, chicos, entonces solamente es escribir Las palabras que tenemos acá de los cinco sentidos Y poner cada uno en su imagen correcta Ok, something simple Continue, please Here we have my head My head Vamos a reconocer partes de nuestra cabeza Let's learn parts of our heads My head Aprendemos partes de nuestra cabeza So, vocabulary Higher 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 Here, higher Eyebrow Eyebrow Ear Ear Nose Nose Tit Tit Mouth Mouth Chin Chin Neck 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 Eyes Eyes Tongue 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 Ok So, here we have some vocabulary And it's a line And it's a line From each part of our head There is a line, please So, we have to know Which one is what Ok, entonces nosotros sabemos Cual es cual Porque nosotros sabemos Que estamos viendo Que hay una línea Indicando las partes De nuestra cabeza Yes 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 Continue, please Here we have a little activity A little practice Draw a line From each body part From the right side To the left side Ok Draw a line From each body part From the right side To the left side ¿Qué nos dice? Dibuja una línea De cada parte del cuerpo Desde la derecha A la izquierda So, here we are going to match The body parts In pairs, please Here I will go eyes I will go Eye Then we have hand Hand goes here Then we have hand It goes here The last one Then we have mouth And ears Ok, something simple La verdad es unir Ok, entonces vamos hablando Cerca de ello Como tenemos ya esta semana Los exámenes Y todo ello No tenemos que tener mucha carga Simplemente concentrarlos En estudiar nuestros Para nuestros exámenes Ok Entonces nuestro tema de hoy I have five senses And my head Study, please The vocabulary That's it I will see you In our new conference Thank you so much And goodbye Bye 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 Gracias.